Este año en las escuelas regulares hay mayor número de afluencia con niños con discapacidad visual, es por ello que se continúan capacitando a los nuevos docentes en las ocho escuelas normales con el método de lectura del sistema Braille, dijo Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo. Se está promoviendo este método de lectura de lectura a nivel nacional. ¿Esto para qué? Para que la persona con discapacidad que se arrime a cualquier centro educativo o a cualquier escuela regular, el maestro esté capacitado para su atención. Es decir, aunque el método de lectura de lectura Braille ha sido de vieja data, digamos así, ha sido antiguo, sin embargo es el método más eficiente para la enseñanza de las personas con discapacidad visual. Guillén dijo que la matrícula de estudiantes con discapacidad visual en las aulas de clase andan entre los 30 a 35 a nivel nacional. Anda más o menos por 35 personas con discapacidad visual a nivel nacional. Recordemos que la participación en los espacios educativos de la persona con discapacidad es bastante limitada. Recordemos que apenas el 10% de la población nacional tiene discapacidad. De este 10%, aproximadamente el 3.6% posee una discapacidad visual. Es decir, leve o severa, pero tiene la discapacidad. De este 3.6%, estamos hablando más o menos de 156.000 personas a nivel nacional. Pero de estas 156.000 estamos entre adultos mayores, adultos, jóvenes, niños con discapacidad. Y recordemos que hay muchas áreas en las que tenemos que ver a la persona o el contexto de la persona. ¿Por qué? Porque recordemos que hay localidades, por ejemplo, hablemos de la costa caribe, bien sea norte o sur, pero las distancias son bastante grandes. Entonces, aquí cuesta un poco más que el chaval o chavala con discapacidad vaya a la escuela. Noticias 12, Darlene Tellez.